¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, en directo, que estamos haciendo a través de nuestra página de Facebook para todos. Pueden intervenir con muchísimo gusto. Vamos a hablar de temas de actualidad, por supuesto. Yo confieso que estoy siempre bastante caliente, porque me informo, porque me llega toda la información, y uno se molesta muchísimo al ver lo que está pasando realmente. Quizás muchos de ustedes no se percatan, no se dan cuenta, no les llega, pero por mi trabajo periodístico permanente, por dirigir además un semanario que es un semanario de denuncia, que recibo permanentemente denuncia de todos lados, muchas veces me contamino de tal manera que me dan ganas de agarrar patadas en el traste a un montón de políticos que son los responsables reales de la situación que vivimos. Porque muchos le echan la culpa a muchas cosas, pero realmente la realidad es que aquellos políticos que gobiernan el país, que lo gobernaron antes y lo gobiernan ahora, y los van a gobernar en los próximos años, son absolutamente responsables de la situación que estamos viviendo en nuestro país. En este Uruguay, donde hay una cantidad enorme de uruguayos, cientos de miles de uruguayos, que trabajan pero que lo que cobran es una miseria, digamos la cosa por su nombre, el salario mínimo que hay en Uruguay, y lamentablemente lo ganan cientos de miles de personas, no alcanza para nada, no alcanza para nada. Es imposible que alguien pretenda vivir, llegar a fin de mes, pagando todas sus cuentas, pagando un alquiler, pagando la luz, el agua, el teléfono, el cable, la comida, comer en Uruguay, es carísimo. Es tremendamente caro, mucho más caro que casi todos los países de América y muchos del mundo, sin duda. Ahora, ¿cómo se entiende que un país chico, que un país de pocos habitantes, que sería realmente sencillo administrarlo y gestionarlo, se llegue a tener los precios más caros de servicios, de tarifas, de comida, de automóviles, de combustibles? Esto pasa porque se administró mal el Uruguay, porque se gestionó mal nuestro dinero. Entonces, no les queda otra que ir aumentando impuestos, creando nuevos impuestos, porque tienen que recaudar. Pero esta avidez por recaudar viene como consecuencia real de la pésima administración del dinero público que ha habido en este país. Y los únicos responsables son los políticos, de todos los partidos. El sistema político profesional uruguayo es el único responsable de las situaciones que vivimos. El país, económicamente y financieramente, se fue deteriorando, se fue endeudando, de tal manera que hoy un litro de nafta, que sale 55 pesos, la mitad, la mitad, estamos hablando de 27 pesos aproximadamente, son impuestos. Son impuestos que se ponen y es absolutamente necesario recaudar. Ahora bien, ¿cómo se sale de esto? Cambian los gobiernos, cambia el presidente, cambia el ministro de Economía, cambia el equipo económico, como ahora, va a cambiar todo. Va a cambiar el presidente, la vicepresidente, todos los ministros, todos los subsecretarios, todos los directores. ¿Y qué va a cambiar? ¿Cómo cambia la calle POU la situación de nuestro país? Él lo ha dicho en toda su campaña y yo estoy de acuerdo con él, la única manera es austeridad, economía de guerra, evitar por todos los medios posibles el despilparro del dinero, cuidar dólar por dólar, peso por peso, para bajar el costo enorme del Estado que tenemos. Son parásitos. Ustedes pueden creer, a ver, así, que el Parlamento Uruguayo, el Parlamento Uruguayo, nos cueste 150 millones de dólares por año. Sí, ahí, el Palacio Legislativo, con todo lo que hay adentro, cueste 150 millones de dólares por año. Eso equivale a medio millón de dólares por día. Es una barbaridad. Es prácticamente un robo. Es una asociación para delinquir de un montón de personas porque han tomado gente y acomodan gente y te meto a trabajar y te hago que te contraten y te pongo de secretario. entonces, vamos a hacer una cosa. Lo primero que tiene que hacer el gobierno entrante, que no lo hizo en los 15 años el gobierno saliente del Frente Amplio, es dar el ejemplo. Los uruguayos necesitamos ver un ejemplo de economía, de autoridad, de ahorro, de evitar el despilfarro. Entonces, ese ejemplo, esa señal, la tienen que dar los políticos. La tienen que dar el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Todos los poderes del Estado tienen que empezar a decir se terminó la joda. Se terminó la joda. Miren, si será joda este país que 14 días antes de las elecciones nacionales del mes de octubre, el 19 de octubre, creo que fueron el 24, ¿no? O el 24, sí, de octubre, fue la elección. El 19 de octubre, tres legisladores, tres legisladores, y no precisamente del Frente Amplio, viajaban a la ciudad del Belgrano, a un congreso, una comisión, no sé cuántas cosas, y el viajecito este nos costó a todos nosotros cuatro días, cuatro días, 12 mil dólares. 12 mil dólares. Medio millón de pesos. y no trajeron nada. Fueron al pedo, a pasear, y les pagamos hoteles cinco estrellas, restaurantes cinco estrellas, paseos, pasajes en avión carísimos, carísimos, de 2.500 dólares cada uno. pero eso faltaban ahora, 14 días. Yo me gustaría que haya legisladores que muestren la cantidad de pasaportes que han completado, sellados, viajando por el mundo en los últimos 30 años. es inconcebible y además sin traer algo al país, porque si vos decís, bueno, viaja el ministro de economía o el ministro de ganadería y agricultura a China y logra abrir un mercado de carne, bueno, viene invertida la plata, pero estos señores viajan y pasean, se reparten los viajes como quien reparte caramilos y mientras acá en el Uruguay hay cientos de miles de uruguayos que se cagan de hambre, que trabajan 44 horas por semana y cobran a fin de mes 16.000 putos pesos. Algo está mal o, a ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Quién me puede decir está bien que un senador reciba 15.000 pesos por día, todos los días, incluido sábado, domingo, primero de mayo, en navidad, en año nuevo, 15.000 pesos todos los días recibe un senador de la República Oriental del Uruguay. ¿cómo es posible que haya cientos de miles de uruguayos que trabajen todo un mes, no un solo día, todo un mes para cobrar esa cifra? algo está mal, está mal repartida la plata, la están gastando en forma delictiva, entonces, tiene que haber una señal, yo espero la señal, espero, a mí muchos me dicen no critiques, nada te viene bien, es posible, es posible que esté contaminado y que nada me venga bien y que vea en todos lados un mal gasto de nuestro dinero. Yo le preguntaría a un senador que cobra 15.000 pesos, ¿qué le diría a los 168.000 jubilados que no llegan a cobrar esa cifra por mes? ¿qué le diría a los 30.000 pensionistas que cobran una tercera parte o la mitad con suerte de esa cifra que ellos cobran por día? Se cagan de risa, absolutamente se cagan de risa, uno los ve, se dicen de todo en los medios de comunicación, en las interpelaciones y a las dos horas están tomando un cafecito juntos cagándose de risa de todo. Ustedes saben cómo vive un senador un diputado adentro del palacio legislativo son reyes, realmente son parte de una realeza tapizados de cuero, secretarios por doquier, agua gratis, café gratis, teléfono gratis, ¿saben que nosotros le pagamos una partida de teléfono del celular a cada uno de los legisladores? 4.600 pesos por cada legislador, le pagamos todos los meses para que ellos puedan hablar por teléfono, déjense de joder, se terminó la joda, se tiene que terminar, porque si no se termina, esto va a terminar mal, vamos a terminar en la peor de las crisis, y si además como condimento, como condimento, le digo que en el Uruguay hay medio millón de uruguayos diagnosticados con depresión, que están enfermos de depresión, que vieron un médico y ese médico lo diagnosticó con la enfermedad y le dijo usted está enfermo de depresión y ya está tomando el ansiolítico y ya está tomando por la noche para poder dormir, si no, no pueden dormir, porque la gente no aguanta más, la gente no puede más. hay miles y miles de personas de uruguayos y uruguayas que viven sacando crédito en esas malditas empresas de crédito, ¿no? Esas empresas de crédito que son simplemente satélites de los bancos y que hacen el mejor negocio del Uruguay que es prestar plata a intereses usureros enormes, ¿eh? Endeudándonos, haciendo la vieja y querida calecita, sacando diez mil pesos para pagar los dos meses de luz que se nos juntaron, porque si no nos cortan la luz y después esos diez mil pesos se transforman en dieciocho o veinte o veinticuatro y nadie dice nada y nadie controla nada. ¿Qué van a controlar si los que tienen que controlar son los dueños de la plata? Si los que tienen que controlar son los que están ganando una fortuna con la pobreza, con los pobres desgraciados uruguayos que se están enterrando todos los días. Claro, pero es muy lindo tener la esperanza cuando llegan los tiempos electorales, porque vienen y nos hablan divino. Le dicen esto que estoy diciendo yo, claro que lo dicen, pero dicen que quieren el voto para solucionarlo, para el verbo maldito que repiten desde que me conozco y tengo sesenta y seis años, desde que me conozco que pasa lo mismo. Llegan, diagnostican, nos dicen que realmente la cosa está mal, pero quieren que lo voten para poder cambiar, para poder cambiar. Ese es el verbo maldito. Vengo a cambiar, vienen a prometer que van a cambiar. Después, si te he visto, no me acuerdo. Después, tenemos que soportar poniendo cara de cumpleaños que se repartan la torta de los ministerios, de los subsecretarios, de los directores, ahora vienen directores del ministerio, ¿no? Ahora vienen los directores de los entes. Esta semana que viene vamos a empezar a ver a quién lo acomodan como director de ANCAP. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que miren el verso que nos meten es que esos directores de ANCAP son muy necesarios porque cumplen la tarea de Contralor. Y yo pregunto, ¿qué estaban mirando los directores blancos y colorados de ANCAP cuando fundieron ANCAP, cuando la administración de Sendik perdieron 900 millones de dólares y hubo que poner la plata porque si no se fundían ANCAP. ¿Qué estaban haciendo los directores blancos y colorados ahí en el directorio? ¿Cuál era la tarea? ¿Y la tarea de controlar? ¿No controlaron que se estaba yendo toda la guita? ¿Que se estaba fundiendo el ente? No, ellos tienen el culo sentado en la silla de director, ganan una fortuna, tienen un auto oficial, tienen chofer, viajan por todo el país. ¿A qué viaja por todo el país un director de ANCAP? A hacer política, a hacer campaña electoral para la próxima elección. El director de ANCAP va a los distintos pueblos a regalar, son Papá Noel, van a regalar bolsas de Portland a la escuela, al club, al gimnasio, al baby fútbol, para hacer la pista de automovilismo como hicieron a Jan Rivera y llevar a un 100 mil dólares en efectivo. Acá está el aporte de ANCAP. Entonces, atrás de ese regalo con la plata nuestra, viene la prensa y les obtienen el micrófono y hacen declaraciones y ellos declaran como que ellos hubieran puesto esa plata de su bolsillo o que hubieran pagado las bolsas de Portland. No pagan un carajo, viven haciendo política barata, inmunda, de la peor, como siempre, como siempre han hecho los políticos. Empieza un periodo presidencial y empieza la campaña electoral para el próximo periodo dentro de cinco años. Y quieren prensa, prensa, regalan 20 bolsas de Portland que pagamos todos nosotros y vienen todos los micrófonos y dicen para ANCAP es un placer poder ayudar a la escuelita rural, tal. Todos aplauden y algunos ignorantes y otros distraídos creen que esa persona es el que vino a hacer la donación. O sea, se visten con el traje ajeno y es el traje nuestro. Es la grita nuestra, la grita del bolsillo nuestro. Pero mirá para otro lado y no se dan cuenta que Sendik fundió ANCAP siendo ellos directores de ANCAP. Entonces, ¿para qué carajo queremos que sean directores? Que nos sale un huevo. Ahorremos esa plata, ahorremos, terminemos de poner políticos en lugares donde se tiene que tener conocimiento, donde hay que tener técnicas, hay que haber estudiado, hay que tener que, no, agarra y dice, no, yo pongo a cualquiera de ministro y después pongo a un técnico de director general del ministerio. Entonces, ¿de qué están los ministros? De adorno. ¿Y cuánto nos sale un ministro? ¿Cuánta plata nos sale a todos los uruguayos? Ahora, viene la calle POU a ahorrar austeridad, sensación, un ministerio nuevo. Va a ser el ministerio de medio ambiente. Esta película yo ya la vi. La vi, la vi cuando Jorge Valle salió presidente y le ganó a Tabaré Vázquez junto con los blancos, vi al cuqui la calle, salir por todo el país y decir, llegó la hora de votar juntos. Y después hubo que repartir todo. Jorge Valle cuando terminó de repartir dijo, ay, 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 no me alcanzan los ministerios, ¿qué hago? Inventó un ministerio nuevo, el ministerio de turismo y deporte, no, perdón, de deporte y juventud, de deporte y juventud. y puso al finado Jaime Trobo de ministro, porque le correspondía a los blancos, porque el pedazo ese de la torta era blanca. Entonces pusieron a Jaime Trobo y de subsecretario a Fernanda Araujo, candidato de diputado, herrerista por el Partido Nacional de Rivera, que había tenido una buena cantidad de miles de votos, pero no había logrado ser diputado. Entonces, lo pusieron de subsecretario del Ministerio de Deporte y Juventud. Y ahí empezaron a acomodar a todos, 595 personas contrataron nuevas que hoy siguen siendo funcionarios públicos, todos blancos, todos amigotes, familiares. El director de UTE, el señor González, acomodó a la hermana a trabajar en el ministerio ese. Entonces, dejémonos de joder. Acá han despilfarrado la plata, la han robado, han sido una asociación para delinquir y tendrían que estar todos en cana. Esa es la verdad de la milanesa, no hay otra. Bueno, hay gente que está acá, voy a ver si puedo leer alguno de los mensajes. Uy, gracias, hay 25 comentarios de ese acá. Bueno, los veo. Freddy Celintano, ¿cómo estamos? Jorgito, saludos, gracias. Carlos Horacio Fravasile, lo está viendo. Freddy Celintano, ya lo nombré. Robert Fabián Lorenzo, se ha unido. Alejandra Azarián, gracias. Yo ya no quiero ni saber, me dice Freddy, estamos más fritos que un churrasco, gracias. Alba Alonso, se ha unido. Gerardo Sánchez, muchas gracias. Rodrigo Shewer, Brun, abrir el país al mundo, nadie, ningún gobierno se anima. ¿Por qué nos han robado hasta las ganas de comer? dice. Sergio García se une, profesional, tú lo dijiste, Edgardo Hover, Lerena Morena, se ha unido, Federico Martínez, gracias, Karina Bartulo, otro, abombado más, no sé, Flavio Larrañaga dice, si no achican el gasto y el cuento de Nú, ese cuento, no mueve la aguja, vamos a hacer igual, un paréntesis. Me recontra calienta cuando hablo de las partidas de prensa que cobran los legisladores y dicen, bueno, está mal, pero eso no mueve la aguja. ¿Que no mueve la aguja? 31 mil pesos por mes cada legislador, un millón 350 mil dólares por año, siete millones de dólares en el periodo parlamentario de cinco años, no mueve la aguja. con esa guita podemos construir tres escuelas de tiempo completo totalmente de la nada. ¡Déjense de joder con que no mueve la aguja!